Acostado, solitario, en mi cama que huele a voz Tu perfume que impregna mi almohada y mis sabanas Me hace falta verte al lado, solo veo mi lecho vacío Nunca dejamos ningún rastro, excepto nuestras falsas de amor Fluidos genitales, solitarios y solitarios Voy a la balanza, sin manchas de amor ¡Ay, güey, puta! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!